Voy a cantarle, señores, una parte de mi vida Los pinos y encinos fueron como hija para mí un día Los consejos de mis viejos los recuerdo y no se olvidan Mis costumbres y creencias son humildes y sencillas Yo trabajaba en la tierra sin saber lo que venía Empezaba a ver el mundo que vueltas me dio la vida Con un puño de ilusiones me fui para tanto un día Dejando mi linda tierra y también a mi familia Trabajé con la esperanza de lograr lo que quería Pensando en aquellos tentos que mi padre me decía Empecé a ganar dinero y ocupé cambiar mi vida Y sin pasar mucho tiempo a California volvía Mi familia es lo primero, alegre me han de mirar Y trabajando en los campos siempre listo para ganar Con esfuerzo en esta vida todo podemos lograr Al que guste conocerme en Arvin tiene su amigo En una truca perrona me la pasa muy tranquilo Que hay herencia hasta las gachas y mi apellido es Murillo Que hay herencia hasta las gachas y mi apellido es Murillo No te voy a dejar de ganar dinero No te voy a dejar de ganar dinero